...que me hable mal de ti... ...ya lo iremos viendo sobre la marcha... ...una vez que nos acerquemos a los barrios... ...y en fin... ...contrasta con mucha gente... ...como es verdad que... ...exactamente... ...que no ha hablado a nadie... ...que diga, me engañó, me creó una expectativa... ...que luego no cumplió... ...prometió esto y no lo cumplió... ...nunca yo he defraudado a... ...tus puertas estaban abiertas a los vecinos... ...de la Junta de la Junta de la Junta... ...puertas abiertas y despacio abiertas a todo el que llegaron... ...eso de cita como actualmente veo... ...que se pide una cita a un consejado... ...y parece que estamos en un ministerio de no sé qué... ...seis meses, cuatro meses por una cita... ...entonces asesores tú no tenías, ¿no Paco? ...ni asesores ni puertas cerradas al ciudadano... ...puertas abiertas al ciudadano... ...porque el ayuntamiento no es del político... ...es del ciudadano... ...es la casa de... ...es la casa... ...el político se cree que cuando llega con el sillón... ...se cree que ya... ...perdona... ...cuando... ...cuando con un despacio un político... ...hay un sillón... ...y después hay tres o dos... ...y a mí me da igual... ...por ejemplo en aquella parte que en esta... ...me da igual que sea de izquierda que sea de derecha... ...yo trabajo para mi vecino... ...para solucionar los problemas de mi vecino... ...y me da exactamente... ...por eso he dejado huellas... ...por eso me aprecias... ...yo voy a Hueli, Morralla... ...voy a cambiar donde quiera el otro... ...dije yo voy pues... ...Hel Morralla... ...Hel Morralla es el padre de... ...de Diana Navarro... ...y Ana, yo de Vaya y al barrio... ...es quien más... ...¿qué le llaman, el Morralla... ...es que pescaba... ...es que vendía pescado en pequeño... ...y entonces el hermano mayor honorario... ...de la Virgen del Carmen de Cuérez... ...por supuesto, por cierto un plan integral... ...que tiene soluciones para los mercados de Málaga... ...fundamental los mercados... ...un plan de actuación integral para los mercados de Málaga... ...de Málaga hay que equipararlo a un sistema... ...ya digamos a un sistema... ...como viene escuchando las multinacionales... ...porque tiene una problemática de aparcamiento... ...si un supermercado... ...un mercado municipal... ...no tiene esos aparcamientos... ...pues la verdad es que... ...como otra multinacional... ...se lo comen... ...pieden vida... ...hay otra problemática... ...que yo... ...cuando estaba en Welling... ...analizamos y se intentó... ...no llegó eso a efecto... ...que es que los mercados... ...hacer abastecimiento muy cercano al pueblo... ...deberían de tener un horario por la tarde... ...que fueran dos o tres horas... ...para darle más facilidad... ...a la persona que está trabajando... ...a acceder a los productos frescos... ...el gran problema de eso... ...es que muchas de las personas... ...que venden fruta... ...tienen su propia finca... ...y tienen que recogerla por la tarde... ...ese es el gran problema... ...otro de las propuestas... ...que va a ser importante... ...porque claro... ...aquí se habla de generar de empleo... ...pero no se aportan medidas... ...que contribuyan a que la gente... ...se anime... ...a crear su propia empresa... ...a generar empleo... ...el empleo lo tiene que generar... ...la gente... ...la administración tiene una cuota que cubre... ...pero el resto tiene que salir... ...de la iniciativa privada... ...nosotros solucionamos... ...creemos firmemente... ...primemente... ...primero en la iniciativa privada... ...en la libertad de emprender... ...y cuando se hayan cumplido estos dos objetivos... ...allí donde no puedan llegar las personas... ...que lo intenten... ...pues ahí tienen las administraciones públicas... ...que avalar a esas personas y demás... ...hay muchos autónomos... ...del sector hostelero... ...que se atreven a abrir un establecimiento... ...que los tiempos que corren... ...no se lo pongamos más difícil... ...ocupación de vía pública... ...de sillas y mesas... ...durante un año... ...para los establecimientos... ...de hostelería... ...pago cero... ...eso es... ...durante un año... ...durante el primer año... ...y la apertura... ...la primera vez que un partido político en España... ...además en una ciudad tan turística como la... ...establecimientos hosteleros... ...que se abran en Malga... ...durante un año... ...exección de pago... ...de cualquier tributo... ...relacionado con la ocupación... ...de la vía pública... ...de mesas y sillas... ...durante un año... ...durante su primer año de actividad... ...con lo cual se le están aligerando... ...una descarga económica importante... ...a estos establecimientos... ...primando en el segundo año... ...si contata cierto número de empleados... ...efectivamente... ...un plan ya le digo... ...va a ser rompedor... ...el programa de soluciones... ...para la alcaldía de Malga... ...avalado insisto... ...por prestigiosos economistas... ...y sobre todo... ...con el corazón... ...el coraje... ...la dignidad... ...el orgullo... ...el temple... ...y el carácter... ...de la buena gente de Malga... ...aquí representada a través de Ángel... ...y de Paco y demás... ...él ya ha tenido una dilatada... ...y... ...fértil, muy fértil... ...experiencia política... ...bajo la dirección de Celia Villalobos... ...todo carácter por cierto... ...¿tienes alguna anécdota con Celia Villalobos... ...que podamos compartir? Bueno, Celia Villalobos que... ...¿por qué te tenía ese aprecio Paco? Hombre, Celia Villalobos tiene una cosa... ...es una mujer curranta... ...que además ha demostrado que... ...ha demostrado... ...bueno... ...es la mejor cadena de Malga... ...claro... ...como mujer no... ...como mujer porque es la única mujer... ...que ha gobernado... ...pero vamos a llamarle como... ...como alcaldable... ...alcaldable, ¿no es? Sí, alcaldable... ...exactamente... ...y ha sido una mujer que hizo un giro en Málaga... ...cuando Málaga... ...cuando el ayuntamiento de Celia Villalobos estaba... ...el ayuntamiento estaba... ...totalmente digamos en precariedad... ...tieso, ni un duro... ...y esa mujer le hizo un giro totalmente... ...porque después cuando ya entró otros... ...otro... ...pues... ...ya había mucho dinero... ...pero cuando ya no había ni... ...había de araña nada más... ...y esa mujer pues a Málaga le trajo un giro... ...bueno, ahí está... ...Hueli, la zona de Hueli... ...como es Paseo Marítimo... ...como es... ...los barrios... ...en fin, mucho... Oye, te voy a dar un nombre... ...que seguro que... ...te inducirá... ...te traerá en ti... ...algunos recuerdos tristes... ...desgraciadamente... ...Martín Carpena... ...hombre, oh... ...terrible... ...en quien da nombre previamente... ...al pabellón de deportes de Málaga... ...donde juega Unicaja... ...su partido de baloncesto... ...fue compañero tuyo, ¿no? Martín Carpena, compañero mío... ...gran persona, trabajador... ...era concejal de deporte, ¿no? No... ...era concejal de Puerto de la Torre... ...y cuando a él lo asesinaron... ...era concejal de cartera de Cádiz... ...lo asesinó la banda terrorista... ...la banda terrorista... ...era concejal de Hueli... ...podía haber caído yo... ...porque era un momento que... ...pero la verdad es que Martín Carpena... ...era un currante, un hombre que... ...¿tú cómo te enteraste de su muerte, Paco? ...puff... ...la Guardia Cipri... ...y me lo comunicaron en una boda... ...yo que yo estaba en... ...en el lagar... ...en el lagar... ...y la Guardia Cipri... ...estaba en la puerta del restaurante... ...dice... ...dice... ...digo... ...¿qué está usted diciendo? ...dice que acaban de matar a un concejal... ...¿cómo un concejal? ...y fue un momento... ...duro... ...además lo mataron... ...como que mata un perro de verdad... ...estaban esperando en su casa... ...él iba a una... ...fue un sábado... ...fue un sábado por la noche... ...el iba a la fiesta de la Vinaga a Surriana... ...a la Vinaga, fíjate... ...con su mujer y su hija... ...a él le gustaba... ...a él le gustaba mucho los eventos... ...las... ...las bodas... ...porque a mí nunca me ha gastado... ...hacer bodas... ...porque yo decía que para hacer una boda... ...cazar una persona al ayuntamiento... ...para que se divorcie... ...al día siguiente digo... ...mira, papá, no te caces, ¿no? ...yo nunca he hecho bodas... ...namás, nunca... ...y a él le gustaba mucho hacer una boda... ...y yo decía... ...bueno, yo para que te iba a cazar... ...y te va a separar... ...como se divorciaba al día siguiente... ...pues vean que no nos casáis... ...que se... ...oye, entonces... ...él iba a una fiesta, ¿no? ...y iba a una fiesta de la Vinaga... ...a Surriana... ...y lo estaban esperando aquí... ...porque vivía aquí en Nueva Málaga... ...en Nueva Málaga... ...y lo estaban esperando... ...y bajó con su mujer y su hija... ...yo no quise entrar en ese debate... ...no, no, pero... ...no quise entrar en ese debate... ...porque... ...nosotros tenemos una escorta... ...que la mejor escorta que uno tiene... ...es uno mismo... ...porque uno es el que debe... ...de velar por su propia seguridad... ...porque uno es el que digamos... ...no va nunca a la guardia... ...yo me estaba muy bien equipado... ...muy bien preparado... ...pero hubo un revuelo ahí... ...de un partido político... ...que quitaron la escorta... ...y después ellos te metieron... ...te metieron las escortas... ...¿qué partido fue, Paco? ...yo es que no quiero... ...es que... ...de verdad es que... ...a mejor no fue culpa de ellos... ...pero... ...y todo esto en una época... ...en la que los atentados... ...de la banda terrorífica... ...están contra políticos del Partido Popular... ...bueno, pues yo no... ...bueno, pero sobre todo... ...porlítico general, era político general... ...hubo nueve dirigentes del Partido Popular... ...sí, pero era en general... ...no se puede decir que muchos... ...puchos... ...porque fueron de Izquierda Unida... ...fueron del PSOE... ...no, no, no... ...vale... ...y después si fue su escota... ...todo el mundo... ...en fin... ...Martín Carpena... ...que queremos tributar aquí... ...una gran persona... ...y un gran trabajador... ...abrazo y... ...cariñosos saludos a todos... ...sus familiares... ...que consta que su hermano es un seguidor... ...donde esté... ...yo tengo vista con el hermano... ...es un seguidor incondicional de este programa... ...está en Churriana, director... ...sí, sí, sí...